hola pescadores hoy les quiero tener un nuevo vídeo enseñándoles unas cañas unas cañas que muy poca gente conoce sobre todo porque estas cañas están más orientadas a la pesca en japón y en corea de las grandes marcas sé que daigua por ejemplo la trabaja y luego tendremos que irnos a marcas menos comerciales pero más más artesanas por decir algo tipo yonsun que se fabrica en corea y esas marcas un poquito más desconocidas en el mundo de la pesca daigua sé que la tiene sé que en el 2005 2006 si mal no me equivoco cuando sacó la la emeralda la primera pero si era intralínea y bueno ya le acabo de decir qué tipo de caña son cañas intralíneas y se las puede encontrar con el nombre de inline o intraline y intralínea o sea cualquier nombre de esos pues es válido yo tengo en este caso tengo tres pero aquí ahora mismo tengo conmigo dos porque tengo el resto del material en mi trastero donde tengo la normalmente la mayoría de las cosas de mezcla esto así es una caña especial para vertical como ven no tienen anillado ninguno todo es dentro del plan o sea se pasa la línea por dentro del plan aquí a lo mejor se va a apreciar un poquito mejor hay dos tipos hay varios tipos de intralínea de lanzado y en vertical esta es en vertical y una de las razones y una de las características principales porque lo que viene a ser el anillado interno está pegado justamente al plan vale sale de aquí y está pegado al plan yo he hecho una prueba con esta caña con un poquito de peso que ya la pondré al final del vídeo para que la vean voy a abrir la chichera para que vean como es el sistema vale como ven la línea pasa por adentro ventajas que tiene ventajas que tiene esta caña a diferencia de cañas anilladas yo la principal que veo en la por ejemplo la de Gini es el doblez es un doblez que cuando tiramos de la línea pues es un doblez natural al no tener los puntos de anillado pues el doblez es más natural en lo que es en vertical ese para mí sería el punto a favor vale el lanzado sería este tipo de caña otra cosa ventaja también que tiene esta caña es que se puede utilizar con carrete de carrete frontal o bobina giratoria o carrete tipo bike a o carrete tipo spinning luego está esta que no tengo la puntera aquí tengo solamente el tramo lavado pero es para enseñarla a la acción de había por ejemplo es 80 180 como yo dije una caña para eso para allí y esto es una caña es la de otra marca también japonés perdón coreana coreana vale y esta es acción 315 si no me equivoco si 315 pero lo pone por ahí no sé si enfocará que creo que no bueno no sé si enfocará bien pero bueno diferencia y por lo que se sabe que este lanzado es por el tipo de anilla si vemos vemos la anilla aquí que entra ya dentro del plan y nos viene a salir al empate al empalme que iría el otro tramo que sería igual que este con esta terminación la terminación adelante así esta es lo mismo esta se puede utilizar con carrete de bobina frontal y con carrete de baical sé que en Japón se utiliza mucho 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 para el tema de legging ¿por qué? porque cuando hay viento al no tener anillado no enreda la lo que es el trenzado o el fluro carbón en este caso no enredaría en la caña ni en anillas ni nada es un lance limpio digamos y se utiliza en Japón bastante por eso Japón y Corea sobre todo donde más se utiliza aquí digo es son cañas desconocidas bastante desconocidas de hecho que la mayoría de la gente que que me las ha visto me ha dicho que que caña es esa que que no saben que caña es yo cuando acabé todo esto de la cuarentena tengo pendiente de grabar un vídeo porque la verdad que tengo pescas con ella pero casualmente nunca me he grabado porque llevo años bastantes años con este tipo de cañas y yo pensé que la caña se conoció un poquito más aquí yo las cañas las me andé a pedir de fuera pero sé que que hay gente que a lo mejor las conoce pero la mayoría de la gente aquí en en Canarias, España en general las conoce muy poco que más que más que más quiere decir sobre la caña es esta nada la acción súper divertida la de lanzado la de spinning súper divertida es una acción 3.15 pues imagínense como doblaría esa caña que es lo que quiero enseñar realmente y la de Jiggin es un espectáculo o la de Jiggin ya dije que hice una pruebita con un peso abajo para que vean un poco la de Jiggin si es muy progresiva la caña parece que tiene una acción marcada en punta pero es súper progresiva la caña y la verdad que están bastante bien es otro concepto de pesca para el que no la conozca y nada, ya lo he dicho dejaré por ahí al final el vídeo ese con la pruebita de peso y chicos y chicas a ver si apoyamos un poquito más el canal si le damos deditos para arriba o para abajo si es para abajo me gustaría que me digan el motivo por el cual no les gusta el vídeo para poder mejorar un poco y a los que les gusten pues dedito para arriba suscribirse y campanazo que te pego para que estén atentos a los demás vídeos que es gratis no puedes pagar nada déjame cagar en un momento en el vídeo Música ¡Gracias! ¡Gracias!